y soy alexia escalera y esta su sección analizando y por aquí me acompaña el duro el traductor 45 traductor háblame con ánimo como que los bizcochitos no te hicieron efecto tenemos aquí una gente de perfil y vaina y no le dice a uno pero ahora estamos aquí cuéntame hermano qué tal todo no no viene una noticia caliente que está sonando por ahí de residente y jay balvin parece que reciente le respondió a jay balvin sobre lo que dijo esta situación de los gramos la especie como de boicot que quiere montar jay balvin pero vámonos por orden para que nuestros amigos y amigas puedan darse cuenta cómo empieza el problema sucede que jay balvin posteó en su cuenta de twitter dos mensajes directos en contra de los grammy el pulso los grammy no no nos valoran pero nos necesitan es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto pero ya el truco está aburrido les damos rating pero no nos dan respeto post data estoy nominado para que no vengan a decir que estoy dolido y ahí publica el título de la del disco llamado josé luego él escribe los que tienen poder en el género ninguno deberían ir es decir todos porque somos un movimiento esto empezó a generar cierto malestar en algunos colegas el primero en protestar o ponerse en contra de estas palabras fue yo tuve pero este mensaje para balvin para ti igual en el cual estabas diciendo que los gramos estaban reconociendo la autenticidad del movimiento humano porque según tú solamente tienes dos nominaciones y no estás muy contento con cómo se hizo la nominación de los gramos te voy a decir algo igualmente el movimiento urbano no empezó contigo empezó seis años como dicha con el disco a los cubanos en el 99 nos nominaron a vez alternativo que no existía ni la categoría de rap la categoría de rap y hip hop la abrimos nosotros le impulsamos nosotros artistas como teo calderón te estás como vico sí artistas que han cantado lo que pasa en la calle lo que ocurre en el día a día de nuestros países merecen el respeto a mi mano y yo te voy a decir muy te puñón no me gustó eso que dices que los artistas urbanos reales los los poderosos que no a los grandes que es que es el artista urbano poderoso tener view tener muchas visitas para mí artista urbano poderoso es cuando tú logras con una canción sacar un pueblo para la calle el día que tú logres que colombia o le hables al pueblo colombiano y tú te pongas en el pellejo el pueblo colombiano en una canción y no te estés pensando en los números y en visita y en spotify entonces tú y yo estamos hablando del movimiento urbano yo tú él es un artista urbano cubano residente ahora mismo en miami siempre se mueve entre miami y madrid él estuvo en un grupo que en un momento dio mucha agua de beber el grupo orisha raperos yo sinceramente ni lo conocía lo que pasa que eso ya desde los 90 por ahí no 90 tan atrás 98 99 y los orillas pegaron un par de canciones en el movimiento yo entré ahorita al canal yo pero no me sabe quién es de quién que estamos hablando y entre ella hace como tres meses si hace como tres meses de una canción que vi que tengo como cuatro millones y pico de para que tú veas bien vimos a yo tú él diciendo que no se siente a gusto con las palabras de jay balvin que él por ejemplo en su momento con los orisha dio dio de qué hablar en cuanto al real movimiento urbano en latinoamérica y pues él dice que se siente agradecido por la nominación y se refirió un punto interesante cuando dice contradiciendo lo que dice jay balvin de que los que tienen poder en el género ninguno deberían de él dice a qué tú te refieres con tener poder en el género tener números muchos oyentes en spotify parece que yo tú él se le olvida que la industria hoy en día se fija más en los números que en el mismo talento y ahora mismo ahora mismo es por números y tú no tienes número ahora mismo nadie te busca bueno yo realmente yo tuve las hincapié en esta parte que a lo mejor él no se ha metido en esa competencia porque hoy en día la mayoría de los exponentes urbanos están en una competencia de numeritos y es por ello que en ejemplo bad bonnie está número uno a nivel de la plataforma de spotify tiene meses es más tiene todo el 2021 liderando en el caso de osuna por ejemplo liderando youtube entonces quizás a esto fue que se refirió jay balvin cuando dice los poderosos a lo que tenemos como los niveles lo que tienen lo que tienen más número ahora mismo pero eso no le gustó a yo tú él ahora las palabras que realmente jay balvin como que le le dio le dio en la herida por decirlo así la palabra que mandó residente residente sí vamos a ver precisamente lo que residente le dijo a jay balvin con respecto a sus comentarios de boycott en contra de los premios grammy para entender por qué estoy perdido jose si los grammy no nos valoran entonces por qué yo tengo 31 grammy yo no soy urbano yo no rapeo de qué género estamos hablando porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón se tangana rauw alejandro a capela nati peluso bad bonnie el adió carrión ozuna carol g farruco dj nelson jay cortez farina rafa pabón yo tú él beatriz duengo mike tower o sea tú le vas a decir a mike tower que posiblemente es su primera vez nominado que no vaya a los grammy porque a ti te sale de los cojones todo esto sin contar a los demás artistas nominados como no sé camilo juan luis guerra la fulcada de etcétera para colmo este año se lo dedican a rubén blades o sea tú le estás diciendo a la gente del enero urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a rubén blades cabrón un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana un tipo que a diferencia de ti escribe sus canciones y la siente yo te creería lo del boycott si no sé el año pasado cuando te nominaron 13 veces no iba para los grammy pero ahí tú no pediste boycott de seguro tenía hasta cambio de ropa para cada premio pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo grammy ahora vuelve el boycott y no sé por qué te molesta tanto porque según tú tú haces historia cada 15 segundos cabrón con el latino cultural gang o no sé qué puñeta y te digo cabrón alguien al que todos admiramos te digo mi hermano con el que estuve hablando hace un par de días en casa un tipo real que escribe todas sus canciones no se ha ganado un billboard cabrón y cuando tú has visto a tego quejarse o a mí quejarme y no voy a entrar en lo de los billboard porque no quiero ofender a la gente pero tú y todos los que se han ganado billboard saben de qué se tratan los billboard entonces tienes que entender jose es como si no sé como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella michelin y no me malinterprete o sea a todo el mundo le gustan los hot dogs te explico para que entiendas tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar a casi todo el mundo pero cuando esa gente quiere comer bien se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas michelin entonces si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante o también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta así con covivir no sé y un pan bien cabrón el punto de josé que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20 bien residente fue claro dice que y yo con 30 y pico de grammy ganado un gramo con 31 gramos wow eso es una hazaña que él dice el residente dice ahí que cuando él tuvo las 13 nominaciones yo creo que fue en 2019 me parece él no dijo nada pero ahora que nada más le dieron dos nominaciones a él como que no le gustó por un grupo de canciones que ustedes saben como mi gente que tuvo tuvo como un millón de visitas tuvo esa canción si parece que eso no le gustó a él bueno son cosas que a lo mejor no son del agrado de jay balvin el hecho de que quizás no hayan tomado en cuenta todo su trabajo pero lo cierto es que el tema de jay balvin que está nominado es agua un tema que en colaboración con tiny este tema se metió muchísimas reproducciones millones el tema de voz esponja un éxito pero mira lo que se postearon a nivel de instagram residente jay balvin y entonces don omar que mete la cuchara residente le dice querido jose o sea jay balvin los que respetamos y admiramos al maestro rubén blake que le van a hacer un homenaje eso es vamos a estar celebrando su vida en los grammy mira lo que dice don omar entonces el menos que le mete de todos es el líder de la revolución no hay peor tiniebla que la ignorancia jay balvin sencillamente dijo respeto tu opinión mira residente que se yo le tiró su cosita jay balvin pero supo cómo manejarse aunque le dio ofensiva en una parte las palabras de residente a se lleve en una parte él le quiso decir que su música es chatarra sí porque le dice cómo tú puedes comparar o sea cómo tú quieres que le dieron que le den una premiación a un carrito de hot dog por delante de un restaurante cinco estrellas oye les está minimizando la canción de jay balvin está diciendo como tú has mencionado que la canción de jay balvin son canciones chatarra como la comida chatarra que los gordos son comida chatarra eso fue lo que le quiso decir es ofensivo por eso fue que jay balvin a modo de responderle con ética y protocolo pues en un carrito de hot dog anuncia el tema sal y perrea en colaboración con search y daddy yankee que eso va a salir casi sí sí que lo vi ahí subiendo carritos de hot dog pero mira algo que me llama la atención don omar don omar está en el en el en el coming from behind o sea el venir de atrás hacia adelante don omar que viene de una situación de apagón musical no 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 sonaba ni en los centros espiritistas ya sabemos producto de un contrato que lo tenía preso y situaciones personales se libera anuncia que viene ahí viene una guerra creo que con anuel no sé una tiradera sale con residente precisamente el flow hp hp no sé un reggaeton bien acelerado bien underground de la mata pero yo creo que el don omar querer como buscar sonido de esta forma no le es conveniente jay balvin tiene ya una carrera establecida jay barvin es uno uno de los pilares de el movimiento urbano latinoamericano representando colombia entonces tiene sus números y no creo que don omar decirle que el que menos le mete es el líder de la revolución porque yo ahora mismo están hablando de letra pero que en este tiempo nadie tiene letra ahora mismo bueno ahora mismo tú tiras cualquier cosa y se pega y de una vez te buscan aquí hay una numeración una una lista de logros de los últimos logros de jay balvin porque como don omar dice que el que menos le mete es el líder de la revolución vamos a ver cuáles han sido los logros de jay balvin en estos últimos tiempos logros de jay balvin colaboración con jordan michael jordan no lo grande eso eso a nivel de los puntos de los tenis la cara latina de mcdonald's son pocos que han hecho la marca de jay balvin los tenis fortnite x de jay balvin bo esponja y jay balvin transformer y jay balvin cerveza miller en estados unidos y jay balvin invitado especial en el super bowl no es cualquiera no es cualquiera que va al super gol dice aquí vape o bay junto a jay balvin gath gath junto a jay balvin estamos hablando de marcas importantes eventos importantes personalidades importantes que han hecho lazos de colabora de colaboración con jay balvin o que jay balvin ha sido tomado en cuenta para mostrar su talento oye si jay balvin fuera el que menos le metiera no tuviera ahí no tuviera estos logros son son poco latino que han hecho eso que no 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 eso él se marca asociación con marca de tenis y en eventos y ese tema original para para poesponja eso no he comprado tener una colaboración con jordan comprado no porque lo de jordan es a nivel de los tenis yo sé que eso es lo que estoy diciendo colaboración de trabajo negocio sino porque cualquiera puede tener jordan está cantando no jordan no está cantando estamos hablando de colaboración de los tenis pero oye otro que tronó en contra de jay balvin pero no lo mostró tan directo fue alcángel lo vino como un poco de sarcasmo no entendieron por ejemplo mira alcángel dijo veo muchos ahora dolidos con los grandes malagradecido si todos los que somos se lo debemos a la academia nuestro género y nuestra cultura se lo debemos a ellos es más si no fuera por ellos no tuviera nada de lo que tengo todo lo que yo tengo se lo debo a ellos pero espérate en qué sala tengo como cuatro en diferentes países si no fuera por todos los gramos que tengo en mi sala alcángel no existiera creo que también le debo a los gramos hoy alcángel en dios o pero hay una cosa alcance no tiene un gramo sí claro al canal no tiene gramos búscalo pero mira lo que alcance está diciendo lo que acá no tiene gramos de sarcasmo que lo está diciendo agua acá no tiene gran compañero a ese dato yo no lo sabía nunca yo digo que si alcance está elogiando tanto los gramos y en dos años no lo digo en forma de sarcasmo lo que pasa que muchos no lo entendieron por acá no tiene gran agua en el canal no tiene gran pero alcángel está comentando tú sabes que hay varios artistas que aprovechan esto dime direte para meter su cuchara y dejarse sentir alcance que quizás en los últimos tiempos como que no ha tenido ese papel protagónico como lo tenía antes mucha guerra mucha tiradera claro alcance está un tanto retirado hace canciones ya de forma ocasional porque ya alcance está burlado del sistema que está haciendo el ritmo y así es lo que está haciendo él pero esta es la situación que hay ahora mismo con los gramos lo cierto es que como yo te comentaba estar nominado o no no influye para que un artista explote no te mencioné el caso de romeo santos romeo santos en una batalla en una batalla en una bachata dice que parece que la academia se cogió con él por eso que le vale mierda que lo nominen o no porque si romeo santos sigue siendo romeo santos ha explotado y desde que salió hasta el momento desde aventura hasta ahora como solista no ha dejado de sonar lo que tira se pega entonces eso te manda un mensaje claro y directo de que estar nominado o no estar nominado no influye en tu impacto con el público ahora si te digo otra cosa te llena de orgullo te llena de satisfacción que una academia como esta o por ejemplo los billboard para mencionarte otra de ese mismo nivel o los mtv te tomen cuenta y te premien y mira esto de oponerse a los grammy no es nuevo no recuerda que en el dos mil diecinueve artistas como daddy yankee nicky yang y el mismo jay barbin llevaron la consigna sin reggaeton no hay grammy por la situación que se estaba dando en ese momento de que no se estaba tomando muy en cuenta a los artistas del reggaeton pero yo he visto que de ahí para acá o sea o sea del diecinueve para cada dos años luego como que la presencia de los artistas en el en la parte urbana se ha dejado sentir son muchos los nominados ahora mismo eso es como aquí en los con los soberanos que hay muchos que viven criticando eso también que los soberanos no toman tan en cuenta los urbanos pero si lo necesitan sí pero mira qué pasa estas academias y como el caso de los premios soberanos ellos van a nominar a quienes ellos entiendan que reúnen las condiciones ellos premian el arte y lamentablemente quizás hay música por su nivel de vulgaridad o su nivel de calle que no entra en esa parte de arte que estoy hablando de república dominicana por más números que le den no te quiere decir que yo te vayan a nominar no pero vamos a ver en qué va a parar esto lo cierto es que no me sorprendería una guerra lirical entre residente y jay balde no me sorprende no me sorprende como pasó con la vez con tempo cuando residente dijo que tú eres tú a preparar un salón le pone un pan con el queso que lo otro es que casi todo lo mismo que fue ahí cuando residente violó a tempo una tiradera sí sí una tiradera fuerte pero esto es parte del movimiento nada nosotros entonces de esta manera concluimos vamos a esperar que esta noticia siga desarrollándose los premios serán el próximo 18 de noviembre así que nadie sabe qué sorpresa y fíjate jay balde está nominando o sea él dice no estoy criticando ni estoy haciendo un boicot porque no me hayan tomado en cuenta él entiende que los artistas urbanos son más son quienes sustentan ahora mismo la industria de la música y nada mi gente te invito a que te suscribas comentes dale me gusta mándale en línea tus contactos yo soy alex escalera entrado todo el 45 hasta la próxima